Regresa el knockout de precios de la Curacao con descuentos hasta del 25% en puntos seleccionados en esta esquina 10% de descuento en computadoras portátiles y de escritorio, salas, recámaras, comedores y lavadoras En esta otra 15% de descuento en centros de entretenimiento, muebles de cocina, refrigeradoras y cocinas Y para acabar con tu adversario, todas las camas Regina, Tiffany Plus a tan solo 299 dólares Y todas las camas King Coil Soft a tan solo 349 dólares Knockout de precios de la Curacao para vivir mejor